Televisión Pública te muestra al ISIS como nunca lo viste. Fuimos a la frontera turco-siria, la línea que separa a Europa del territorio en manos del ISIS. Crónicas de un mundo en conflicto, con los desplazados de Kobane, donde nació Aylan, el niño que estremeció al mundo. Él, junto a millones de migrantes, huye en la Europa escapando de la violencia que pone en jaque a la seguridad internacional. ISIS, el enemigo del que poco se sabe. Crónicas de un mundo en conflicto, este miércoles a las 21 en la TV Pública.